Somos poco, pero... Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas hablan de los dos Que es un escándalo dicen Y hasta me maldicen por darte mi amor No, no hagas caso de la gente Sigue la corriente y quédeme más Que si eso es escandaloso Es más vergonzoso No saberá más Si yo pudiera algún día Remontarme a la setera Conmigo me llevaría A donde nadie nos viera No, no hagas caso de la gente Sigue la corriente y quédeme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso No saberá más No saberá más Tanta gente que no sabe, pero eso no se aprende más Eso se siente papito ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos para nuestra colega!